Ayuso ayer nos mintió. Hoy no solo se esconde, sino que pone todavía más dudas y más sospechas sobre la mordida de su hermano. Primero, porque evita hablar de todos los contratos. Segundo, porque deja entrever que su hermano utilizó la empresa de su amigo como testaferro. Tercero, porque reconoce haber incumplido el código de altos cargos de la Comunidad de Madrid. Y cuarto, porque admite que compraron mascarillas por encima del precio del mercado. Esta situación comienza a ser absolutamente insostenible y no tenemos absolutamente ninguna confianza de que las contradicciones y mentiras vayan a cesar. Esto nos recuerda a los múltiples casos que hemos estado viviendo en la Comunidad de Madrid en el pasado y que nunca, nunca han acabado bien. Pero esta vez es doblemente grave, porque lo han hecho en el peor momento de la pandemia. Cuando todo el país sufría dolor, angustia, incertidumbre, cuando los hospitales estaban anegados, cuando la gente perdía sus trabajos y cuando no podíamos ver a nuestros seres queridos. Madrid no se merece este bochorno. Madrid no puede estar siempre a la espera de los que no saben gobernar sin mordidas. A todos los madrileños que hoy se sientan huérfanos de decencia y de una política que no abochorne, que tengan claro que nosotros vamos a seguir trabajando por lo que de verdad importa.